Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal cripto preferido El día de hoy les tengo un proyecto que está muy interesante Estamos hablando de Volum Mind Un proyecto que su token ya está enlistado La verdad metió un por 20 casi, o sea una auténtica locura Se va a estar enlistando en un exchange número 1 En realidad ya está dentro de un exchange muy importante Pero se va a enlistar en una de las más importantes Entonces puede ser que meta un pumpazo muy interesante Y también es un proyecto que ya está funcionando La verdad que Volum Mind tiene una importancia muy buena para próximos tokens Que les quiero contar el día de hoy Antepasar el video también te quiero recordar que este es un sorteo activo en la descripción Por comentar lo que dice acá abajo con tu hermosa musta Y sumándote a nuestra hermosa comunidad que siempre estamos ahí 24-7 Ayudando a todo el mundo si tienes alguna duda Bien, todos los links van a estar en la descripción Así que arrancamos el video rápidamente el día de hoy Acá estamos dentro de la página de Volum Mind La verdad que es un proyecto muy interesante Este último tiempo estamos presentando proyectos muy buenos Este por ejemplo aún no salió Este que les dije que iba a ser un por 50 Ya metió un por 10 Y así sucesivamente Así que en el canal tenés absolutamente de todo Y ya que estás acá recordá suscribirte Y dejar tu hermosa musta que a vos te cuesta solamente un segundo Y a mí me ayuda muchísimo Porque hay muchos que ven los videos y no se suscriben Me ayudan la verdad una barbaridad Bien, ¿Qué es Volum Mind? ¿Qué es este proyecto? ¿Su token ya está enlistado? Sí, ya está enlistado Y miren esta hermosura Tiene una liquidez brutal Tiene una liquidez muy grande Tiene una liquidez aproximadamente de unos 400 En realidad un poco más 241.000 USDT O sea, una auténtica locura que está bloqueado Y toda la bola Bien, un volumen del día de hoy Muy interesante Que la verdad, como les digo Este token salió el 18 de diciembre Ya hace un tiempo Bien, y metió Una auténtica burrada Más de un 20% O sea, un 2725% O sea, acá si metías 10 dólares O si metías 100 Era un montonazo de guita Pero bueno, acá estamos para analizar este proyecto ¿Qué onda Danito? ¿Va a subir? ¿No va a subir? Bueno, acá lo vamos a analizar Primero vamos a ver de qué se trata el proyecto Por qué metió esta vela enorme Hermosa Y si va a continuar este camino Bien, vamos a traducirlo al español Así podemos leerla tranquilamente Básicamente dice Mejore su presencia en el mercado con Volumind Bien, lo que es Volumind Es un Market Maker Que lo que hace Yo ahora se lo voy a dar de la forma sencilla Resumida para que todo el mundo lo entienda Y ahora vamos a leer la explicación De qué es un Market Maker Es algo muy importante Es básicamente una forma de hacer comercio Muy vieja Que se utiliza hace un montonazo de tiempo Pero ellos lo que hacen Le agregaron inteligencia artificial A esta fórmula Que está funcionando hace millones de años Bien, ellos lo van a utilizar Con inteligencia artificial Que la verdad que está funcionando Muy pero muy bien Dice Mejore su presencia en el mercado con Volumind Dice Servicio de creación de mercado automático O automatizado Con inteligencia artificial ¿Cómo funciona? Bien, acá dice Acá arranca a poquito Primero vamos a leer Qué es el proyecto Y después van a entender Qué es un Market Maker Por qué es tan importante Bien, comprende los presupuestos De los proyectos Dice Ayudamos a reservar un presupuesto saludable Y mantener el tanto los gastos y tarifas Dice Lo que ofrecemos Nos ocupamos de la presencia en el mercado Dándole tiempo al desarrollo y al marketing Bien, un volumen diario mínimo Que te ofrecen estos locos Cuando vos los contratás Un volumen de 50 mil dólares Bien Desde tan solo 500 dólares Ahora voy a explicar bien el por qué Bien, dice Pintura de gráficos Bien, un gráfico poderoso Trae a más inversores Ahora van a entender bien Para qué sirve Ahorro de tiempo Ahorra de tiempo Preocupándote por el volumen Centrándote en lo importante Y acá dice Ahorre mil dólares en tarifas mensuales Con el tema Del volumen De mercado Bien Ahora Qué es lo que ofrecen estos locos Qué es un Market Maker Que básicamente son ellos Pero con inteligencia artificial Que ya está funcionando Acá dice Qué es un Market Maker Para definirlo con palabras sencillas Un Market Maker O un creador de mercado Básicamente Un creador de mercado Es una firma O una institución financiera Ejemplo Volumind Bien Su papel es comprar Y vender Grandes cantidades De activos A los precios de pizarra Básicamente a lo acordado Su beneficio De volumind Por ejemplo Nace de los sprits Básicamente Que existen entre precios De compra y de venta Yo por ejemplo Compro No sé Como Market Maker ¿No? Compro Un dólar Viste que a veces El USDT Está 0,9984 Por ejemplo Bueno La diferencia tan chiquita Que hay En una cantidad Muy grande Bien Es lo que ellos ganan Ganan obviamente Porque mueven millones De dólares Entonces lo que hay en eso Ellos es Regular básicamente El mercado Darle liquidez al mercado Y un movimiento al mercado Y una pizarra Importante Un gráfico importante Sin embargo El rol principal De un Market Maker Es otorgar Fluidez al mercado Movimiento Bien Perfecto Entonces vamos entendiendo Lo que hacen los Market Maker Es básicamente Lo voy a hacer en un dibujo Darle este movimiento Al mercado Tanto sea Si por ejemplo Va para abajo Arriba Abajo Arriba Esto es lo que hace Un Market Maker Se entiende Darle fluidez al mercado Compras Ventas Volumen Bien Que eso es fundamental Y para qué te sirve Obviamente Vos como Como No sé Que querés Crearte un token Bien Para qué te sirve Contratar a estos locos Y ahora vemos Por qué tiene Esta utilidad del token Y por qué sigue subiendo Estamos en velas de 4 horas Si yo pongo velas de 5 minutos O sea Van a ser mucho más abruptas Obviamente Las subidas O sea Una auténtica burrada Lo que se está moviendo Bien La verdad que es una gráfica Hermosa Miren lo que es esto Bien ¿Por qué te sirve Tener volumen de mercado? ¿Por qué? Porque si vos por ejemplo Contratas a estos locos Un ejemplo Cualquiera X que está viendo el video Quiero sacar un token Listo Perfecto Contratas a estos locos Bien Vos al tener Mayor volumen de mercado Te posicionas mejor Ejemplo Acá tenemos por ejemplo Estamos en CoinMarketCap Tenemos a Manta Manta salió hace Si no me equivoco Un día Dos Y con el volumen de mercado Bien Ya está posicionándose Muy Pero muy bien En lo que está Siendo El tema De todas las millones De criptos que hay Ya está 101 Y este último tiempo El volumen que hubo Está en el puesto número 13 Una auténtica burrada Ahora Vos Tanito ¿Querés crear un token? Por ejemplo Si yo quiero crear un token O quien sea Quiere crear un token Al tener mayor volumen Bien Tu posición de token Va a estar más cerca De dentro del top 12 Básicamente Y acá Es donde vos Siempre vas a tratar De buscar Estas preventas Estos tokens Que salen Que se enlistan Que pumpean Por 50 Por 100 Bien Obviamente vos vas a buscar Los que están dentro De este top 12 Top 15 Como mucho Bien Entonces Estos están posicionados acá Por tener Una mayor capitalización Entonces Lo que hacen estos locos Vos los contratás Te meten un volumen Muy interesante Te mantienen la gráfica Relativamente alta Con un volumen alto Y vas a estar posicionándote Mejor Obviamente Al tener mayor exposición Más gente te conoce Más gente entra Al proyecto Básicamente Bien Acá dice Trabajamos en equipo Acá por ejemplo El 99% De los clientes satisfechos La verdad que es un proyecto Que está funcionando muy bien Protege tu presupuesto Capital Nuestra Nuestra máxima prioridad Acá por ejemplo Nos está contando Que la verdad Que está interesante Acá como digo Tenemos los datos Con inteligencia artificial Y el tema capaz que Como punto negativo Que siempre digo Me gusta que si por ejemplo Nos van a presentar al equipo Los advisors No déjenle al tema De las redes sociales Porque acá básicamente Me podés poner una fotito Y nada más Esa es la única parte negativa Ahora Tanito ¿Este token qué onda? ¿Se va a enlistar en una exchange Número 1? Me dijiste Sí Bien Actualmente Lo tenemos ya enlistado El token Max 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 Básicamente No sé cómo la pronuncian ustedes Pero este token Ya está enlistado acá Y el que va a estar enlistándose Lo tenemos acá rápidamente Es en Bybit Va a estar muy interesante Después en Cocoin Y ahí es donde quizás Muy probablemente Puede ser Que no te digo Que va a meter un por 20 Otra vez Como ya lo hizo Pero puede ser Que ande bastante interesante Ahora Este token Tuvo una preventa Hace un tiempo ya Bien Obviamente Se enlistó El día 18 de diciembre Pero tuvo una preventa Bien acá por ejemplo Salió la preventa Salió bien Podemos llegar a decir Pero si vendiste acá Y después Tuviste que aguantar la caída Que básicamente salió A las 10 de la mañana Y la caída fue a las 8 de la noche No está tan mal Bien Pero si aguantaste los trapos Y vendiste más arriba Te forraste Amigo Básicamente Bien ¿Qué recaudación tuvo esto? Tuve una recaudación Escúcheme Tuve una recaudación Este a preventa ¿Cuándo se enlistó? Bien Tuve una recaudación De 300 Ethereum Ethereum Hoy en día Lo tenemos prácticamente En los 2500 2400 Lo redondeamos para abajo 2400 300 Ethereum Por Actualmente lo tenemos Un poco más arriba Pero igual Lo tenemos acá Bien Tuve una recaudación Brutal Muchachos Una recaudación Brutal Y tienen ya bloqueado Esta liquidez Para el token Actualmente Y todo el resto Bien Para hacer marketing Para hacer Enlistamientos Para hacer etc Etc Así que la verdad Es un proyecto Que está muy interesante Como siempre les digo No son consejos De inversión Ni nada Como saben También tenemos un grupo Donde yo comparto Todas las preventas Que nosotros entramos Esta entramos el día de ayer Babygeard Después tuvimos Esta fue la única negativa Después tuvimos un montón Más positivas Que acá también va a estar En la descripción Como siempre les digo Los invito a unirse Para poder aprovechar Estos tokens Yo si más me preguntás Voy a estar esperando La noticia Que se enliste Este token El cual Tenemos sus redes sociales La verdad Tiene una comunidad Muy grande Y muy activa Bien Podemos ver Que son Obviamente Es una cuenta real Por el tema Del alcance Porque puede tener Un millón de seguidores Y no al alcance No llega nadie Ya sabemos como es Bien La verdad Que está muy Pero muy bueno Como les digo Voy a estar Muy atento Voy a estar muy atento A que publiquen Que si está por enlistar O alguna noticia Que esté por llegar A Bybit Y ahí seguramente Esté comprando Este token Es lo que va a hacer Tanito Después lo que vos hagas Bien Ya depende Absolutamente de vos Se recordá Que no son consejos De inversión Sino que yo siempre Te cuento Dónde voy a estar entrando Cuando voy a estar saliendo Por eso Venite a nuestra comunidad La verdad Que es un proyecto Que está muy interesante Como les digo Si llegaron hasta acá Es porque te gustó el video Recuerda dejar todo No me gusta Suscribirse Para que estás viendo Activar la campanita Si papá YouTube Te notifica Cuando tengamos El próximo video Esto fue todo por hoy Nos vemos